Un doble homicidio se registró la noche de este domingo en la urbanización Altagracia, aquí en Valle de Upar. Mientras se encontraban al interior de una vivienda, fueron atacados a balas Sergio Antonio Carrascal Gómez, de 45 años, y Guillermo David Oviedo, de 37 años. Los responsables de este hecho violento fueron sicarios motorizados, quienes lograron huir después de perpetrar la acción criminal. Dos personas que observaban televisión en una vivienda en la urbanización Seiba, Altagracia, fueron asesinadas por sicarios que ingresaron al sitio y le dispararon. El doble crimen ocurrió la noche de este domingo, primero de mayo, cuando las víctimas estaban al interior del inmueble. Al parecer los asesinos saltaron la reja de la casa e ingresaron para dispararles a los hombres. En este momento estamos verificando con nuestras unidades de investigación criminal. Es un caso totalmente aislado al festival, es decir, se trata de personas que tienen antecedentes judiciales por concierto para delinquir. No son de acá de la región, provienen de Córdoba, tengo entendido, y de Urabá. Entonces estamos adelantando todas las diligencias de investigación con la fiscalía para esclarecer este caso. Eso fue dentro de un lugar de habitación, un lugar privado. Entonces estamos frente a este caso mirando y definiendo, esclareciendo este hecho también. Repito que no tiene nada que ver con el desarrollo del festival de manera puntual. Las víctimas respondían al nombre de Sergio Antonio Carrascal Gómez, de 45 años, y Guillermo David Oviedo, de 37 años. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.